Nos encontramos transmitiendo para el canal 44 de Guadalajara y para el 31.2 de Los Ángeles, California, desde Lagos de Moreno, para llevar hasta ustedes todos los detalles de esta jornada electoral. Quiero informarles que hasta el momento se ha instalado el 98% de las casillas, así lo informó Oscar Macías Sánchez, presidente consejero del Distrito 2 en Jalisco. En este distrito votarán 26.536 ciudadanos, de los cuales alrededor de 13.000 son mujeres, 12.000 hombres. Hay 458 casillas instaladas en todo el distrito, de las cuales 196 son casillas básicas, 234 contiguas, 23 extraordinarias y 5 especiales.